Y bueno, la verdad, meteórica por razones que es lo que ha pasado en el club. Es una posición muy difícil porque el profe estaba trabajando bastante bien, la ha clasificado en este club. Y bueno, lo cedieron y pensaron en mi persona, creo por el trabajo que uno hace en el club anterior donde estuvo, pero bueno, cedió la posibilidad de venir a trabajar. Ya también no pude decir no por razones de la amistad y en algún momento a lo que me ha atendido en la mano el presidente y varios amigos que tengo aquí. Así que, bueno, una linda experiencia. Ojalá represemos mejor los trabajos anteriores que hemos realizado y podemos hacer este club grande porque tiene jugadores como para salir adelante. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con trabajo. Y ojalá se pueda dar ya en estos pocos tiempos que nos quedan. Así que no va a ser fácil, pero bueno, ojalá los jugadores rápidos comprendan lo que uno quiere para el equipo y puedan ponerse a la orden para sacar esto adelante. Y sí, son lo que dan el fútbol. Algunas veces se da la revancha, algunas veces te dan el sinsabor de muchas cosas. Yo lo único que tengo que agradecer a Pasaquina y a su presidente fue la oportunidad que me han brindado aquí. Lo demás que ha pasado son experiencias que uno va a recabar como profesional. Pero bueno, no pensaba venir en Limeño después de salir de Pasaquina porque todos estaban diciendo que yo venía acá. Tenía otra oferta como la de Alianza, pero no salió. Eligieron a otro profesor. Pero bueno, también estaba latente en la selección, no se dio. Y bueno, estuve más tranquilo también estando con la familia allá. Le es muy difícil otra vez abandonarlo ahora para venir aquí en estos momentos. Y bueno, agradecerle a la comisión directiva a través de su presidente, a toda la gente que ha confiado en mí porque hubo también algún respaldo de la afición para que yo venga. Y bueno, agarrar en este momento ya es lo que ha pasado allá en el primer momento lo que uno ha pensado no venir anteriormente. Pero bueno, se dio. Acepto el desafío que es el limeño. Y bueno, ojalá, como te dije, el trabajo sea bueno. No tengo poco tiempo. Esta semana no creo que haga maravilla de este plantel por razones que tengo encima ya el clásico. Tengo el miércoles faja y después creo que el domingo, el sábado otra vez ya tengo encima. Lo único, en 15 días por ahí recién se va a ver un trabajo que uno pueda realizar. Pero solamente con pizarrón se puede hacer. Y bueno, ojalá pueda comprender también lo que uno quiere.